Siguiendo el calendario, en el caso de las dos divisiones que están en competencia, arrancamos el día sábado, bueno, tenemos un encuentro, el 26º encuentro de rugby infantil en la ciudad de Córdoba, en el Club Palermo Bajo, hemos sido invitados, y bueno, viajamos ahí con todas las categorías, desde pre-rackby, que serían niños de 5 y 6 años, hasta M13, menores de 13 años. Vamos a participar de ese encuentro, es realmente un encuentro muy lindo, ya une a más de 5.000 chicos de todo el país, han confirmado hasta equipos de Chile que vienen a jugar, así que bueno, creemos que va a ser un día muy, muy lindo y una experiencia más para los chicos. Después nuestra M15, que está en competencia, tiene un duro encuentro, viene de la Tablada a visitarlos, van a jugar acá los chicos de local a partir de las 2 y media de la tarde en nuestra cancha, la verdad es que para nosotros es un orgullo recibir un equipo de primer nivel como la Tablada, con su categoría M15, que venga a visitarte, ya lo ha hecho Tala, bueno, Atleti, ustedes han ido siguiendo un poco el calendario y la verdad que estamos muy orgullosos porque poner hoy una categoría a competir es realmente todo un desafío. Y el día domingo, nuestra primera división, empieza el campeonato oficial, digamos, de la Unión Cordobesa, debuta ante la Universidad Nacional en Córdoba. Así que bueno, ese es todo el fin de semana que tenemos, como verás, muy ocupado sábado y domingo con nuestras categorías de rugby. ¿Cómo ha sido hasta aquí la nueva incursión que tuvo la gente de San Javier en este nuevo torneo de la primera división? Sí, sí, para nosotros la verdad es todo, si bien ya teníamos experiencia previa en campeonatos o en uniones del interior, digamos, ahora ya pertenecer a la Unión Cordobesa de Rugby y competir con equipos de primer nivel, la verdad que nos llena de orgullo y a la vez también nos desafía porque realmente es toda una logística mover, como en este fin de semana, tenés que pensar en dos colectivos distintos, tenés que pensar que tenés que recibir un equipo que viene de la ciudad de Córdoba, en este caso. Y bueno, la verdad que se ha sumado muchísima gente, a lo cual nosotros estamos muy agradecidos. Hoy estoy hablando yo, pero te garantizo que cada división tiene gente muy comprometida y la verdad que eso nos alivia muchísimo a los que venimos trabajando por ahí desde un poquito más. Pero hay mucha, mucha gente que se ha sumado y la verdad que nos enorgullece muchísimo. Esto también de volver al nombre, al primer club de rugby que hubo acá en la ciudad de Villa Dolores, nos ha acercado gente que supo ser, por ejemplo ahora, sin ir más lejos, te puedo comentar que vino Luis Arola, que es un chico que ha jugado conmigo y su papá fue uno de los fundadores del viejo San Javier Rugby y él está en Escocia, es coaching en Escocia, o sea es un entrenador calificado y bueno, ha venido a pasar unos días y lo primero que hizo fue visitar el club, nos ha traído unas pelotas de regalo y le está dando una mano ahí en realidad enseñándonos un montón de cosas en las categorías más chicas y en la M15. Y bueno, y como eso también tenemos a José Martínez, otro coaching internacional, un coaching que, bueno, hemos tenido la suerte de que está viviendo en San Javier y nos está dando una mano, él ha militado, digamos, o ha sido entrenador del Córdoba Atlético, o sea un equipo también de primer nivel de la ciudad de Córdoba y bueno, eso nos llena de mucho orgullo porque es gente que si se acerca ve que nosotros también dentro de todas nuestras posibilidades hacemos las cosas en serio.